El juzgado penal de Teruel ha absuelto a los cuatro autores de mensajes contra la Guardia Civil después de los asesinatos de Andorra. La magistrada considera que sus comentarios en Twitter y Facebook, por los que estaban acusados de odio e injurias graves, no son delitos penales. La acusación ha anunciado que recurrirá. La libertad de expresión tiene un límite, no se puede amparar todo. No se puede amparar y creemos que crea un presidente muy peligroso de que cualquier persona pueda decir lo que quiera cuando nos encontramos ante unos hechos tan graves como es con personas asesinadas.